Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre cuidados básicos sobre orquídeas. Como ya llevamos muchos temas, ya hemos hablado de capleyas, de pafiopedilum, de bandas. Hoy vamos a hablar de miltoniopsis. Aquí tenemos esta cama preciosa con miltoniopsis donde están empezando a florecer todas las miltoniopsis de alma del bosque. Es un placer para mí hablar de estos cuidados básicos para que yo les quiera entregar unos pequeños tips como temperatura, luz, humedad, tipo de sustrato, tipo de materas y algunos tips importantes a tener en cuenta. No te lo pierdas y espero que me acompañes en todo este video, que va a ser un poquito larguito, pero quiero que aprendas los cuidados básicos de miltoniopsis. Entonces empecemos por luz. La luz que tenemos en este momento, o cuál es la luz ideal, es del 60%, o sea, de que pase el 40% y se detenga el 60%. Ojo que uno tiene la tendencia a tener unas luces más oscuras o unos invernaderos más oscuros, porque al tenerlas más oscuras, las hojas van a ser más brillantes y más bonitas. Pero vamos a tener problemas con la calidad de la floración, donde no nos va a durar casi las flores y vamos a tener muy poquita buena calidad de flores. Entonces, uno de los errores que yo tuve, y les voy a decir, lo tuve porque yo quería que todo se viera más lindo. Pues obviamente hice ese error y la floración fue de mala calidad. Ahora ya le cambiamos las sombras donde están las plantas y el cambio es rotundo. Inmediatamente volvimos a tener flores de alta calidad, como esta miltoniopsis. Miren qué belleza de colores la que tenemos y de calidad de flor de esta planta, que la tenemos acá, de una calidad supremamente espectacular. Es un blanco de verdad que vale la pena verlo. Muy bien, entonces empecemos ya por la luz. Páreme bolas, páreme bolas, que es muy importante que tengas en cuenta la luz para que tengamos floraciones. Mira esta plantica tan chiquita, una, dos, tres, cuatro varas florales por abrir, porque ya tengo muy buena calidad de luz. Entonces luz máximo, que frene el 60, pero que no vaya a frenar más del 60 para que tengamos buena calidad. Porque, ¿qué nos pasaría? Serían plantas muy verdes, muy oscuras y las inflorescencias flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones. Flores que no van a durar nada, que se deshidratan rápidamente, que no van a tener una buena calidad. En el tamaño y colores sólidos y de buena calidad, como lo que buscamos siempre, que tengamos flores de una miltoniopsis de buena calidad. Temperatura. La temperatura ideal en miltoniopsis debe estar entre los 15 y 25 grados centígrados. Porque estas miltoniopsis se encuentran en lugares fríos, como es Ituango y como es otras zonas del país. Entonces, Ituango se encuentra a 2.000, 2.100 metros sobre el nivel del mar. Y por eso les estoy dictando unas temperaturas entre 15 y 25 grados. Son las temperaturas ideales para la miltoniopsis. Si, por ejemplo, tenemos un verano más fuerte, como el que acabamos de pasar, y nos sube a 30 grados, tenemos que aumentar los riegos de los pisos, los riegos de la base del piso, como ya lo tenemos, y mire como lo tenemos con musgos. Mire que por aquí voy a aparecer, mire estos musgos que están sembrados en la base de las camas, para generar un mayor ambiente de humedad y de un mejor ambiente semejando mucho un bosque. Listo. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta esa temperatura de que si se nos sube mucho, pues ayudémosle a aumentar la humedad relativa. Como yo siempre digo, y me gusta explicarlo de una forma sencilla, es como si yo me voy para la costa, yo que vivo a 2.000 metros sobre el nivel del mar y me voy para la costa, pues obviamente las temperaturas en la costa son mucho más altas de las que yo estoy acostumbrado, entonces seguramente tendré que tomar una cervecita más seguido para poder aguantar esos calores tan impresionantes o me meteré muchas más veces al mar. Entonces lo mismo le pasa a las miltoniopsis o a todas las plantas cuando se va, la temperatura es más alta de lo que la planta es capaz de resistir, hay que aumentar más la frecuencia de las remojadas, hay que echar más humedad en el ambiente y hay que mojar pisos y suelos mucho más seguido para que se acomoden y aguanten esas altas temperaturas. Bueno, entonces ya vimos luz, ya vimos temperatura, ahora vamos a hablar de humedad. Las miltoniopsis son tropicales, son del trópico, son americanas, las vexilarias son colombianas, hay unos pequeños registros en el Ecuador, pero yo creo que son totalmente colombianas, o sea, son endémicas de Colombia. Y esa humedad relativa es de bosques húmedos, bosques de niebla, bosques húmedos de montaña, están a dos mil metros, dos mil cientos, dos mil doscientos metros, son bosques de niebla, son bosques que están asociados a los musgos. Entonces, para que nosotros tengamos la humedad ideal necesaria para estas plantas, debemos tener humedades entre el 70 y el 90%, ojo pues, del 70 al 90%. ¿Cómo mido esa humedad? ¿Cómo yo mido esa humedad? Ahí en los supermercados o en algunos centros comerciales hay unos aparaticos que miden la humedad relativa o la humedad ambiental. Ahí lo vas a lograr conseguir. Pero lo más importante es tener feeling de frescura, feeling de humedad, feeling de que de verdad, aquí en el trópico nunca bajemos del 70%, es muy importante. Una planta, ¿qué le pasa a una miltoniopsis si yo tengo una humedad relativa inferior al 70, al 60 o al 50? La flor se deshidrata más rápido. La flor se le van a quemar, los borditos de las flores se van a quemar. Entonces, ¿por qué? Porque la planta es como si los labios se te resecaran, entonces se cuartean, entonces a la flor le pasa lo mismo, se cuartean los bordes y entonces se resecan. Entonces, para tener esa humedad relativa, tener mucho cuidado, no es más riego a la mata, no. La mata no hay que inundarla, ¿no? La mata tiene un sustrato que va a hacer que se mantenga húmedo o muy fresca en la planta. Es no regar la planta, el ambiente. Coger con una nebulizadora y remojar el ambiente. O coger un microaspersor o un nebulizador de esos que venden o que hay en los supermercados para humedecer las verduras. Cuando está haciendo mucho calor esa neblina o cuando va uno a ciertos lugares de tierra muy caliente que te ponen unos nebulizadores. O cuando estás de viaje en países de estaciones en el verano y que todos los restaurantes ponen unos nebulizadores para que esté más fresco en la terraza. Eso es lo que necesitan las plantas. Esos nebulizadores los prendes cada hora en épocas en que tengan la humedad relativa baja. Entonces la planta se va a sentir fresca, tranquila, cómoda, haciendo carrizo mientras tiene esas sensaciones de sequedad. Entonces necesitamos humedad relativas altas. Para el viento, aireación, viento, estas plantas se encuentran en los árboles, en la parte media del árbol, donde ventea. Ellas son epífitas, o sea, están agarradas de las ramas de los árboles. Entonces cuando ventea, ellas reciben esa frescura, ese viento que les mueve las hojas y que hace que se muevan las flores. Eso es propio, eso es feliz para ellas. Entonces necesitamos espacios abiertos, como aquí lo que ven, que están totalmente abiertos, totalmente libres para que el viento pase por las plantas y así se seque más rápido cuando remojemos y así se mantienen las plantas mucho más sanas. Recuerden que cuando vayan a remojar las plantas, cuando vayan a fumigar las plantas, cuando vayan a abonar las plantas, todo lo que le vayan a hacer una planta de orquídeas, siempre hagámoslo bien temprano. ¿Sabe para qué? Para que logremos en la final de la tarde o en la noche que ya la planta esté seca, para que estas plantas duerman secas y así no tengamos problemas de hongos o que se nos manchen las flores por problemas de hongos. ¿Listo? Entonces es muy importante eso que les acabo de hablar del árbol. Ahora, potis. Entre más pequeñitos, mejores. Había un amigo que me decía, Daniel, cuando sembrés miltoniopsis, sembrale en pote pequeño y cuando lo vas a sembrar en un pote pequeño, lo vas a hacer, siembrélo en uno más pequeño. Entre más chiquito estés sembradas las plantas, más felices y mejor se van a comportar. Entonces, siempre potes muy pequeños. Mire esta planta con este tamaño de planta tan grande y mire que la tenemos en un pote que este se mide desde esta puntica hasta esta puntica máximo 10 centímetros. Y aquí tengo una planta muy grande con un potecito máximo de 10 centímetros. Entonces, siempre potes pequeños, siempre potes pequeños. Sustrato. Sustrato ideal. Sustratos pequeños. Sustratos como este que te estoy mostrando aquí. Sustratos muy pequeños. Venga, mostrémosle esta matica que está chiquitica. Mire el sustrato que tiene tan pequeño. Son sustratos muy pequeños. ¿Por qué? Porque son de bosques húmedos. Son porque son de tierras frías. Y necesitamos que esa humedad esté en las raíces frescas y buenas. ¿Listo? Muy bien. Y uno de los tips que te quiero aportar como idea es de que toda planta tiene una parte trasera y una parte delantera, que es donde están los brotes nuevos, como este que te estoy mostrando aquí. Este es un brote nuevo. Y los brotes nuevos deben estar siempre. ¿Sí lo ven bien? ¿Sí? Los brotes nuevos siempre deben estar mirando el poniente. Mi amigo poniente. El parcero es la mejor calidad de luz. Cuando tenemos sombra en el techo, es siempre mirando el amigo poniente. Porque cuando mis brotes nuevos, que para mí es lo más importante de la planta, el brote nuevo, está mirando el poniente. Va a tener las plantas, acordémonos, que son luz y agua. Entonces, luz, que tenga la mejor calidad de luz para que este brote crezca feliz y tengamos flores de buena calidad. Entonces, todas las flores, todas las plantas, mirando al poniente. Todas mirando al poniente. Este es el brote nuevo. Todas mirando al nuestro amigo el poniente. Aquí tengo este brote nuevo. Veanlo, aquí se lo estoy mostrando. Mirando al poniente, parcerito. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos brotes están mirando el poniente? Pues vamos a tener floraciones, un solo brote, con dos varas florales, mirando nuestro amigo el poniente. ¿Listo? Entonces, eso es uno de los tips importantes, que siempre estemos mirando el poniente. Sin que, obviamente, siempre, Lina me dice, pero que no le vaya a dar directo. Si yo estoy de acuerdo, siempre protegido por una sombra del 60%, como les expliqué. Mire, el poniente es allá. Y mire esta mata que yo se la había mostrado ahorita. Mire, aquí, mire, todas las flores, mirando mi amigo el poniente. Eso es allá. ¿Listo? Ese es uno de los tips que les quiero regalar. El otro tip importante, se los voy a repetir. Repetir, remojar, fumigar, abonar, siempre en la mañana. Siempre en la mañana. ¿Listo? Es muy importante. Para que se seque en el día. Y el otro tip importante es visitar, cuando la floración está en su furor, visitar todo el cultivo, todos los días, quitando flores feas o flores que ya están en periodo de dormirse, de morirse, porque al yo quitar las flores feas al cultivo, voy a evitar que hayan hongos en otras partes o en otras floraciones. Les cuento que yo tengo un hermano mío, que ahorita tuvimos una exposición hace poquito en Casa Flora, que eso fue una semana antes del Día de la Madre, y él tiene muchas Miltoniopsis, muchas, y muy buenas, de muy buena calidad. Y yo necesitaba tener un poquito más de plantas para mostrarles la exposición. Y le cuento que mi hermano, que tenía más de 50 plantas florecidas, no tenía ni una sola vara floral sana. ¿Por qué? Porque la humedad que él le tenía ahí en las Josefinas o Miltoniopsis era demasiado alta, mojó las flores y las flores se le llenaron de un hongo que se llama, ya se me olvidó, Botrytis, ya me había olvidado, un hongo que se llama Botrytis y no lo hizo temprano y no las dejó dormir secas y se le mancharon todas las flores. Entonces, uno, aguardar un año para que estas plantas florezcan y no cuidar en su floración el agua es muy triste porque se te pierde la floración. ¿Listo? Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido bastante. Vamos a hacer hoy otros tres, otros géneros para que estés pendiente porque queremos cerrar este ciclo de que cuáles son los cuidados básicos de nuestras plantas más importantes, que todas son diferentes para que aprendas bastante porque nuestro objetivo de alma del bosque es que tú cada vez aprendas más cómo se manejan los diferentes géneros de orquídeas porque nuestra forma de pensar es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo. Espero que le des like, espero que compartas con tus amigos, espero que estés atento, me escribas, lo que sea, porque yo quiero interactuar contigo y con todo el mundo para que esta pasión por las orquídeas crezca, que es nuestra razón de ser en alma del bosque. Hasta pronto.